Hola a todos, aquí es HISTORY22F70. Continuamos con Lara, continuamos con Riders. Vamos a ver si nos pueden escribirnos. Encontramos con nuestros compañeros, detrás que queda lo siguiente. ¡Suscríbete al canal! Vale, ven aquí, vuelvo. Justo cuando creía que nada podía empeorar en esta isla, ¿qué eran esas cosas del monasterio? Iban vestidas como la guardia de la tormenta y los sonidos que emitían no parecían humanos. Mirza Lara, escúchate, estás hablando igual que tu padre. Parecen los restos de una civilización perdida. Vale, ahora sí que estoy hablando con mi padre. Lo único que sé es que han matado a esos hombres y algo me dice que también podrían matarme a mí. Pero ahora no puedo pensar en eso. Sam corre peligro y tengo que ayudarla. Cuenta conmigo. Vale, vamos a esperar un poquito. Necesito más restos. Vale, tengo que hacer un 271. Vamos a esperar un poquito. Vale, vamos a esperar un poquito. Vale, que pasa de sitio, ¿sabes? Vale, hay que ir a los índices ahí. Va, se te queda a la zona Una de dos piezas de ajo un juego muy bien ¿Cómo se deja ir? ¿Esto se tira? Espera, no es con este Esto no sirve de nada, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale. Bien. Vale, a medida es que no se guarda. Dos en tres piezas defensivas. Bien. Tengo que ir a la puerta. Tengo que ir a la puerta. No. No. No, no, no. No, no. No, no. Tengo que ir a la puerta. Otero, esto está buenísimo. No vayas borracho a la ceremonia, el Padre Matías te corta el cuello. Que tengo aguante. Si no dices nada, no se van a enterar. ¿Es verdad que han cogido a mujeres en la batida? Sí, Matías ha escogido a una para la prueba. ¡Por favorita sea! ¡Necesito refugiar! ¡Mierda, caos! ¡Apulento! 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 ¡Mierda, caos! ¡Ehh! Es que me mola los rampos, me mola con el arco, si no es que no es Lara. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡SAP! ¡SAP! ¡Ayúdame a cada vez! ¡Cabrónes, recéptame en paz! Bueno, hemos tirado mal la historia ¿En serio tenemos que ir por aquí? Creo que hay más cosas, ¿no? ¡Eh! ¡SAP! 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 ¡Vale, de ahí he venido! ¡No! ¡Mentira! ¡Ahí está la guión! ¡SAP! ¡Uy! ¡Ebre un salto! ¡Sí! ¡Eeeh! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el chico? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy viendo un montón de cositas. ¿Qué pone aquí? ¿Vale? 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 No, no, esta es muy corta. No, esta es muy corta. No la voy a poder mover. No, esta es muy corta. No la voy a poder mover. ¿Vale? para mi a ver bien a ver qué encontró vale, hay cosas por ahí, ¿sabes? vale, hay cosas por ahí hasta aquí está vamos a hacer esto de aquí estoy dando vueltas, pero es que lo que hacer es lo mejor posible esto es imenso, ¿sabes? ya está este es un mes A ver, vamos a subir a esto. Por aquí había estado, ¿sabes? ¿Qué pasa? No tenía cosas como esta. No tenía cosas como esta. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Estoy muy bien. A ver. A ver. Estoy muy bien. 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 Vale. No. Ahora. Bueno, no quiero donde tenga. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ble! ¡Wa! No sé ni como 8, ¿sabes? ¿Y otra más? Por aquí no he estado. A ver. Por aquí no nadie está. Ahí ya tiene nada. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Buah! Por ahí abajo, ¿sabes? Buah, vaya vez que me metigo esto. Vaya vez que me metigo. Venga, de aquí me mato, ¿sabes? Por aquí voy bien. Vale, venga. Vale, venga. Hay detenido mucho por ahí. Vale, aquí me voy de atrás. No lo sé, ¿otra parte del avión? Sigue trabajando, voy a echar un vistazo. ¡Aquí no hay nada! Malditas ruinas, se derrumban por toda la isla. ¡Una fuga! El depósito está lleno. ¡Necesitamos respeto! ¡Tengo! ¡Está a otro lado! ¡Tengo! ¡Tengo que pasearlo! ¡Vamos! ¡Aquí! 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 Estoy acojonado. ¿Sabes? Un minuto si te quedas cóptico. Vale. Creo que pudiéramos, vamos a intentar de ir tarde ¡No! 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 ¡Mien hablado! Fuera Esto, esto, esto 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 Vamos a salir un poquito por arriba Vale. No puedo rodearlo. Tengo que cruzar. Vale. No puedo rodearlo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es desesperante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!